Luciana está cansada, pero bueno, no hace ya las actividades que hacía antes. Está sentada, se cansa más, pero bueno, esperando porque el 19 de diciembre tenemos el turno para el cateterismo, que ya es lo último que le tienen que hacer y ya ahí Luciana entra en lista de espera para trasplante. Allí entonces seguramente, ojalá la suerte sea otra, pero ¿cómo fue o cómo es la historia de Luciana? Ella nace con esta cardiopatía, ¿pudo desarrollar de manera más o menos normal su vida hasta hace pocos días o cómo fue? ¿Cómo es la historia? Luciana sí nació con una cardiopatía, a los 16 días de vida se le hace la primera cirugía y de ahí seguimos con un montón de cirugías reparadoras, entre cateterismo y todo. Tiene marcapaso, se tuvo que colocar marcapaso y eran cirugías reparadoras. Y a principio de año Luciana empezó a cansarse y notaron con estudios que tenía una taquicardia. La medicaron y esa taquicardia no bajó lo que esperaban y lastimó el corazón. O sea que fue como una alerta que su corazón no quiere seguir trabajando así, porque después de todas las cirugías reparadoras Luciana quedó con un solo ventrículo y una sola aurícula. Es como que está cansado ya su corazón de trabajar así. Y bueno, la última opción que nos dieron es el trasplante. Claro, claro. Ella tiene un sueño, ella por lo que leí quiere ser doctora, eso es lo que ella ha manifestado. Pase todo esto y seguir estudiando, quiere estudiar medicina y quiere, si ella quiere ser doctora como los doctores que la atienden a ella con tanto amor, ella quiere ser doctora y devolver un poco todo lo que hicieron por ella. Nosotros estamos pidiendo colaboración para terminar la pieza de Luciana, porque nosotros tenemos una casita sin terminar en el terreno de mi suegra y en la Ferrer que hicimos. Pero falta terminar la pieza de Luciana, porque Luciana después del trasplante tiene que tener la habitación terminada y tiene que tener muchos cuidados, ¿no? No, ella no borra su sonrisa de la cara. Ella está feliz. Ella está feliz.